Oye, te estoy hablando a ti, ya llegará alguien que no se rinda, ya llegará alguien que sepa amar bonito, ya llegará alguien que no sea cobarde a la primera, ya llegará alguien que no va a estar buscando a otras o a otros, ya llegará alguien que tenga solo ojos para ti, llegará alguien que te va a enseñar lo bonito que es la vida, llegará alguien que te va a mirar de una manera tan distinta, que simplemente te vas a enamorar de cómo te mira, llegará alguien que te haga sonreír cuando menos lo esperas, llegará alguien que te va a hacer vibrar, que te va a hacer sentir, llegará alguien que va a hacer que no sientas jamás culpa por tener sexo, llegará alguien a quien vas a querer besar toda tu vida, llegará alguien con quien te verás despertando todos los días de tu vida, aunque eso no esté sucediendo todavía, y llegará alguien que va a luchar por ti, que va a construir, que va a intentar, que se va a esforzar, porque las cosas funcionen. Así que no pierdas tu tiempo ahorita, no te desgastes pensando que ya se arruinó la vida, que ya no tiene sentido, que ya no hay que enamorarnos jamás, que el amor es una porquería. No te desgastes con esos pensamientos estúpidos, todos los hemos tenido, pero es como cuando tomas en una fiesta, y que dices, no vuelvo a tomar jamás, sí, claro, lo dices en el estado de cruda, cuando te sientes pésimo, cuando te duele el estómago, cuando estás vomitando, cuando tienes fiebre, cuando te duele la cabeza, ahí lo dices, pero llega el fin de semana siguiente, cuando ya te sientes bien, y vuelves a beber, así de fácil. El amor es lo mismo, cuando a todos pasamos por una etapa de desamor, decimos, no, guácala, el amor no es para mí, yo no quiero eso, vomito, horrible. Pero ¿sabes cuál es la mera neta? Que muy en el fondo de tu corazón, sí lo quieres, que muy en el fondo de tu corazón, sí te gustaría tener una persona con quien compartir, y ojo, escucha bien lo que te estoy diciendo, compartir. Compartir, no vivir para, no darle mi vida a alguien más, compartir con lo que eso significa. Tengo mi vida, y soy inmensamente feliz con ella, pero ¿sabes qué? Llega una persona con la que quiero que se aparte, y quiero que aporte a mi vida, y yo quiero aportar a su vida, pero sin dejar de tener mi mundo, sin dejar de tener mis amigos, mi familia, mis actividades, mi trabajo, las cosas que me gustan hacer. Cuando empiezas a correlacionar todo esto, y a habitarlos en armonía en un solo ser que eres tú, te das cuenta que no puedes vivir para alguien más. El gran error de muchos de los desamores, que dicen, es que yo le di todo, era mi vida. Yo le di todo a mi vida, y todavía te dicen, te di los mejores años de mi vida, pues mal hecho. No tienes por qué entregarle tus mejores años a alguien más, te entregas tus mejores años a ti. Pero ese no es el tema del día de hoy, a lo que voy es que va a llegar. Entonces no pierdas el tiempo sufriendo y llorando por alguien que no te valora, porque es bien fácil de repente decir, es que era el amor de mi vida, no, no, era el amor de tu vida, porque si fuera el amor de tu vida no te hubiera jodido de la manera que te jodió. Si fuera el amor de tu vida no te engaña con tu mejor amiga, ese no es el amor de tu vida. El amor de tu vida no es el que se va a hoteles con otras mujeres o con prostitutas, pero está bien porque regresa a la casa que es la iglesia, la catedral, las otras son capillitas. No, ese no es el amor de tu vida. El amor de tu vida eres tú. Y cuando aprendas a valorarte y a quererte, vas a reflejar algo completamente distinto ante los demás. Pero ojo, porque esa persona que te estoy describiendo va a llegar. ¿Y cómo quieres que te encuentre? ¿En tu peor etapa? ¿Destruida o destruido? ¿No creyendo en el amor y entonces lo vas a dejar pasar simplemente porque no creo que existas? Aunque esté ahí, enfrente de ti, en tu cara. Y lo vas a dejar pasar. Y después te vas a estar lamentando y vas a estar diciendo, es que no existe el amor y no existe. No, no, sí existía, pero lo dejaste pasar. ¿Te acuerdas? Cuando decías que no existía, ahí lo dejaste pasar. Abre los ojos y date cuenta de quién está a tu alrededor y quién vale la pena. Mira, te voy a decir una cosa. Esa persona va a llegar. Pero lo más importante es que estés preparada para eso o preparado para eso. Porque de nada serviré que llegue la persona adecuada en un momento equivocado. Porque simplemente no va a haber match. Te aseguro que va a llegar. ¿Cómo quieres que te encuentre?